de el mismo y a todos los asistentes a quienes recibimos hoy. Dado que es un congreso de yoga tradicional, vamos a buscar comenzar de la manera tradicional, esto es, haciendo una pequeña invocación para que esta reflexión que vamos a hacer en torno a los principios del yoga sea auspiciosa y no sea solo para nosotros, sino para el bienestar de todos los seres vivientes. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración que es habitual, puede ser que muchos la conozcan, pero la vamos a poner en pantalla, que es la invocación a través de la cual pedimos que la bendición de aquello que está más allá de nosotros, que podemos llamarlo de muchas maneras, nos proteja y nos permita alcanzar la luz y la verdad. Así que simplemente sintonizamos con nuestros anhelos, con nuestro interior, y desde ahí vamos a cantar esta invocación. Om Shanti 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 Shanti. Om Señor, protégenos al maestro y al discípulo, cuídalos, que la verdad podamos alcanzar, que el estudio luz nos pueda otorgar, que nunca haya distancia entre los dos, que haya paz, que haya paz, que haya paz. Muy bien. ¿Están escuchando todos bien? ¿Sale todo bien, Lola? Perfecto, se escucha y se ve perfecto. Bien. Recuerdo que antes de que comiences, Gustavo, que si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat, que cinco minutos antes las leemos. Sí, vamos a hacer un espacio al final, así que buenísimo que las vayan escribiendo y después vos, Lola, me las acercás. Vamos a dividir en dos esta exposición. En la primera parte hablaré de por qué el yoga de Patanjali, la enseñanza de Patanjali es un darsana. Y en segundo lugar voy a hablar de la cuádruple base que tiene la disciplina que el yoga sutra nos ofrece. La verdad que cuando pensé en las darsanas, lo primero que me vino a la mente fue el primer libro con el que mi maestra Adalbrecht, fundadora de Astinapura, comenzó a enseñarme Vedanta, allá por los fines de los 70, y en la primera de sus amarillas páginas, que la realidad es que no las cambio por las sucesivas blancas y prolijas nuevas ediciones que el editorial reiteradamente me ha regalado, pero vieron, uno conserva las cosas más preciadas. Nos dice, todo sistema filosófico es siempre un camino que trata de llevar el alma peregrina del hombre desde las tinieblas de la luz, desde la ignorancia a la sabiduría. Y ese es precisamente el objetivo de la sabiduría sapiencial de toda la filosofía de la India, que generaciones y número de maestros vivientes han venido enseñando por compasión y para el bien de la humanidad, y que muchos de nosotros, habiendo tenido la gracia de poder ser partícipes de esa cadena sin tiempo, de la que habló justamente el doctor Garote en la apertura, no podemos más que responder a ella compartiendo, como lo estamos haciendo todos aquí en este congreso, los pocos, medianos o muchos frutos que hayamos ido pudiendo cosechar a lo largo de este camino. Así que a nuestros maestros directos y a todos los que hicieron posible que hoy estemos donde estamos, queremos comenzar dando las gracias. Ustedes saben que mucho se ha escrito y se sigue escribiendo, gracias a Dios, acerca de lo que es el yoga de Patanjali. La escolástica hindú tiene esta característica que es particularmente profusa, como hemos recién escuchado en la clase de sánscrito, hay innumerables tratados. En el caso del yoga sutra, además del yoga sutra, tenemos los vashyas, esto es, los comentarios, los viacaranas, que son los subcomentarios. Tenemos comentarios a los subcomentarios e infinidad de recursos filosóficos y pedagógicos que han sido volcados a la escritura y a la enseñanza, principalmente. Pero a la vez la India, que es este país de las grandes paradojas, es capaz de sintetizar todos esos grandes mundos en pocas palabras, a veces en una sola palabra de tres letras, como ocurre el caso del OM y la Mandukia Upanishad, con que se sintetizan los conceptos fundamentales en pocas cosas. Entonces, inspirado en esta pedagogía y a manera de esos colofones que aparecen al cierre de cada uno de los capítulos de Bhagavad Gita, he elegido cuatro expresiones que creo que son las que definen el carácter que tiene el yoga sutra. Y esas expresiones son Upadesha, Yoga Darshana, Dharma Yastra y Moksha Yastra. Upadesha. Comencemos por ello porque Upadesha quiere decir una enseñanza tradicional. Y lo primero que nos preguntamos entonces es qué es una tradición, porque a veces confundimos un poco el sentido de los términos. Tradición, la palabra tradición, viene de la raíz latina de la palabra latina, traditio, que es un sustantivo derivado del verbo tradere, formado por dos componentes, el perfijo trans que se une al verbo dare. Y fíjense, aparece aquí la raíz indoeuropea da. Recién en la catedra de sánscrito nos hablaban de la relación que hay entre el sánscrito y nuestras lenguas. Da en las lenguas indoeuropeas es dar. De ahí viene dana en sánscrito, el acto de dar. Y desde ya en nuestra propia lengua incluso ha llegado a la misma raíz. ¿Qué es una tradición entonces? El acto de dar. Es el legado que cada generación de maestros da, entrega, a la que sigue, formando así una carrera viviente. Y por eso les puse la imagen de que es como una especie de la carrera de postas en el atletismo. En el que el que va adelante, está llevando en sus manos el testimonio, que así se llama en el atletismo. En la tradición de la India ese testimonio es el Shruti, el testimonio de la escritura junto con el Yukti, la reflexión que hace el maestro, y el Anubhava, su propia experiencia. Y entonces los entrega en mano a quien viene detrás, que está esperando, para poder seguir transitando en esta dura carrera de la vida, en este Kurukshetra, Dharmakshetra, como dice el sagrado Bhagavad Gita, el campo de la vida, que es el campo en el que hemos venido a encontrar el sentido de la misma. Ese contacto vivencial de la tradición Guru Shishya Paramparam, que hoy hemos escuchado, define a una tradición. Se es tradición por esto. No por ninguna institución, ni escritura, ni poderes políticos que la sostengan a lo largo del tiempo. La institución de India es el maestro, el Guru. Él es el que ha hecho que India sea hoy día lo que es. Y Ada Albrecht siempre nos decía que sus maestros Vedantinos le definían esto en una frase en inglés, from a living soul to a living soul, de un alma viviente a otra alma viviente. Eso hace que cuando hoy nos dirigimos a la India no ocurre que vemos grandes monumentos como en Egipto o como en la Grecia clásica, sino que vemos a una enseñanza viviente, a una cultura viviente. El Yoga Sutra lo es. Y por eso el mismo Patanjali comienza su tratado diciendo Yoga Anushasanam. La enseñanza que vengo a traer aquí no es nueva, forma parte de una disciplina que se viene practicando. No que se viene conservando como un mero ritual social o formalista, eso no sería tradicional, eso sería tradicionalista. Tradición implica una realidad que es viviente, y en la que a imitación de todos los seres vivos, lo que ocurre, y les he traído el modelo de los árboles, es que una tradición, ¿qué es lo que hace? Se arraiga firmemente en sus raíces y comienza a crecer aspirando a la luz, sin renegar de su propia naturaleza, pero se va adaptando, como estos distintos árboles que ustedes ven aquí, a los diferentes cambios y desafíos que el medio le afronta. Y eso es lo que hace que hoy día la tradición del Yoga, como todas las tradiciones de las Dharjanas de la India, estén presentes y estén vivas, porque no perdieron sus raíces, pero tampoco se quedaron duras. Tuvieron eso que luego Patanjal iba a decir que es característico del asana, que es la flexibilidad para desarrollarse sin perder la firmeza, sus raíces. Primer término entonces, Yoga Upadesha. Pasamos ahora a ver por qué decimos que el Yoga es Dharjana. No lo decimos en realidad, porque es importante recordar que el Yoga es un Dharjana. Y este fue elegido por mí como el lema de mi charla, porque en la práctica pedagógica de tantos años que uno lleva adelante, se ve la necesidad actual que hay de recordar, de volver al cordis del Yoga, al corazón, al centro. Y ese cordis está dado por ser un Dharjana dentro de la perspectiva de las enseñanzas avienciales de la India. ¿Qué es para la India un Dharjana y por qué son llamadas así las tradiciones filosóficas que alimentan su espiritualidad? Porque muchas veces habrán leído en los textos que se dice Dharjana son los sistemas filosóficos, que aquí tenemos una síntesis simplemente como referencia. Dharjana es una palabra, es un sustantivo en sánscrito que quiere decir visión, percepción, y que deriva del verbo drish, que es ver, observar, mirar, permitir. Y también agregará otro autor que es aquello mediante lo cual uno ve, drishyate, anena, iti, dicen los textos. Por lo tanto, en India, ¿qué son las Dharjanas? Visiones que la tradición viviente tiene de la realidad. El gran estudioso del siglo pasado de las tradiciones espirituales, René Guénon, decía que en la unidad esencial de una misma doctrina tradicional, coexisten una multiplicidad de puntos de vista que no afectan en nada esta unidad, porque hay coexistencia, agregamos nosotros, y complementación entre estas distintas visiones. Y esto es un principio que contrasta con la manera occidental, moderna de pensar, y que a veces nos hace más dificultoso entender a la tradición de la India, porque India parte de que hay una realidad y diferentes descripciones verdaderas de la misma. Porque como no son omniabarcantes y absolutas, no entran en colisión o disputa entre sí, sino que operan en una especie de sistema de mutua interpenetración y complementación, como las cajas chinas que yo les traje ahí en la imagen. Vieron, son cajas que tienen la capacidad de meterse y contenerse y contener a otras, y de esta manera cada darsana corresponde a una visión que se tiene de la vida. ¿Por qué son parte de un único sistema? Porque tienen un propósito, y el propósito es proveer a quienes sintonizan con ella los medios que están a su alcance para alcanzar la realización espiritual. Todas las darsanas tienen en común este objetivo. Raymond Panikar decía que las darsanas no son simplemente una descripción de lo que las cosas son, sino un camino consciente de realización espiritual. Y así cada darsana se constituye en el fondo en una escuela de espiritualidad. Y buscando complementarlo con otro gran estudioso del yoga, Mircea Eliad, que nos dice que no son sistemas de filosofía en el sentido habitual, occidental de la palabra, pero no por eso dejan de ser un sistema de afirmaciones coherentes, referidas a la existencia humana, y en las que se trata de interpretar en su conjunto con el objeto de liberar al hombre de la ignorancia espiritual. Este tener en cuenta la coexistencia de estas darsanas que vemos aquí, no solo es importante desde el punto de vista del estudio de los textos, sino que además recurrir a nociones y visiones de otras darsanas nos permiten complementar lo que una darsana no explica. Y esto es muy claro y muy central en el Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali, el sabio que ha recopilado esta tradición es un maestro tradicional, lo sabe, y por eso da por supuestas tantas nociones, por ejemplo, de lo que es otras darsanas y en particular de la samkhya, junto a la cual en la tradición samkhya y yoga son consideradas samanatantras, se dice tradiciones comunes. A su vez, desde esta perspectiva tradicional, cada darsana proporciona una mirada propia. ¿Cuál es la de Patanjali? El ser humano como en sánscrito nos llaman manava, esto es ser viviente dotado de algo que se llama mente, dotado de mente, aunque a veces parecemos un poco de mente, pero eso es otra historia. De acuerdo, ¿qué quiere decir Patanjali con esto? Que de acuerdo a lo que ocurra en nuestra mente, así será nuestra vida. Y desde ya los ecos que esto tiene con la enseñanza justamente de una de las darsanas que no son consideradas ortodoxas, pero que dentro de este sistema responden a la propia tradición hindú tenemos desde ya la enseñanza del Buda. A su vez, cada darsana tiene diferencias específicas y tomé dos para mencionar hoy del Yoga Sutra, de cómo complementa las visiones de las otras darsanas. En primer lugar, frente al samkhya que es nirishvara, esto es, ni niega ni afirma el papel de ishvara, para Patanjali no puede haber yoga sin ishvara. Y por eso quienes han leído el Yoga Sutra sabrán que ishvara pranidhana es una de las prácticas más repetidas en la obra. Aparece al principio, como en el primer capítulo, como uno de los primeros medios para lograr niroda, y asparece después encabezando el segundo capítulo como uno de los tres componentes del Kriya Yoga, y más adelante dos veces más dentro de los niyamas. Acá vemos, por ejemplo, un ejercicio de esa complementariedad que ustedes ven ahí en las cajas chinas entre las darsanas. Hay un concepto, Purusha, que aparece en el samkhya, en el yoga y en el Vedanta. En el samkhya, como la multitud de Purushas individuales, en el yoga, Patanjali, dentro de esa multitud destaca uno, ishvara, el modelo, el gurú, el que alienta al yogi, y a su vez en el Vedanta, que plantea que hay un uttama Purusha, un supremo Purusha, superior incluso a ese ishvara, y que aparece claramente desarrollado en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, justamente el yoga Purusha-tama yoga. ¿Cómo para qué? Vean un ejemplo. Desde ya, la presentación de hoy no es sobre las darsanas, simplemente tomamos este ejemplo como característico de Patanjali. Y otra cosa que me parece importante destacar aquí como distintiva es el cultivo de las cuatro bábanas del que Patanjali nos va a hablar, que tienen un punto tan cercano con las Brahmavijaras, los cuatro estados inconmensurables de la mente de la tradición budista, porque para nosotros, practicantes modernos y urbanos, ya sea que estemos en la India o en Occidente, hoy día esas fronteras no son tan claras, junto con ishvara pranidhana, las cuatro bábanas, nos permiten mantenernos inmunes ante la tentación de considerar al yoga de Patanjali como una especie de camino del bienestar, y que con estar nosotros bien se acaba el camino del yoga. A imitación del bodhisattva, Patanjali nos enseña que nadie puede estar completamente bien mientras contemple a sus hermanos y hermanas sufrientes en el mundo. Bueno, estas son algunas de las razones por las que la propia tradición vedantina, en esta perspectiva de intercomplementación de las darsanas, incorpora el yoga sutra, por el alto valor transformador que tienen las prácticas que codifica Patanjali, y que le permiten al aspirante vedantino, al que es llamado Adhikari, poder hacer el largo trabajo psicológico que hoy escuchamos tan en detalle en la presentación del doctor Garote. Ya en el siglo XV, el monje Sadhananda Yogindra, que compone uno de los cuatro pracaranagrantas, que son los textos preliminares de acercamiento al Vedanta, el Vedanta Sara, justamente la esencia del Vedanta, incorpora los ocho pasos de la Ashtanga como parte del sadhana, de la disciplina de práctica espiritual del que habla el Vedanta. Y por eso, cuando nosotros leemos en el Yoga Sutra que para llegar a Kaivalya necesitamos la lucidez del discernimiento, Viveka Khyati en sánscrito, esta justamente es la llave de entrada para el camino del Samyasa que plantea el Vedanta, y por lo tanto vemos nuevamente la articulación entre las dos darsanas. Y además han sido los grandes maestros Vedantinos de fines del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX los que han revitalizado y promovido la difusión y el comentario de enseñanza del Yoga Sutra en la India y desde ella al mundo, paralelamente al auge que ha tenido desde ya el conocimiento del Yoga Sutra en el ámbito académico de Occidente. Pero destacamos el valor de Swami Vivekananda, Shivananda y sus discípulos, Krishnananda, Satyananda, el Swamidayananda también, bueno, tantos maestros que nos han apuntado a descubrir que el Yoga es una manera de ver la vida, darsana, y los instrumentos para poder hacer esto. En tercer lugar, yo les mencioné, bueno, aquí tenemos los nombres más completos de las darsanas, yo les mencioné la palabra Dharma Shastra. Puede ser que a algunos les llame la atención que haya tomado esta afirmación. Está claro que dentro de la tradición de la India, el Yoga Sutra per se no es habitualmente lo que se llama un Dharma Shastra, ya que su aspiración máxima, el Kaivalya, es propia de un Moksha Shastra. Y desde ya no es un libro de códigos morales, a manera del Manava Dharma Shastra, que establece lo que cada estrato social tiene que hacer, los rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, y por eso trajimos este cuadrito, desde el momento en que Dharma y Moksha están íntimamente ligados, y que Dharma tiene una relevancia pedagógica en la formación del sadhaka, del discípulo, del aspirante, en su camino al Kaivalya, el uso del Yoga Sutra como Dharma Shastra ha sido importante a lo largo de la tradición. Vyasa mismo, ese sabio que comenta el Yoga Sutra bajo el nombre de Vyasa, no sabemos muy bien quién fue ese Vyasa, pero a la tradición de la India sabemos que no le importan los quién, sino los qué, dice al comenzar el comentario del segundo capítulo, se ha explicado el Yoga para las mentes concentradas, primer capítulo, Samadipara. Ahora llega el turno de cómo una mente dispersa, extrovertida, puede adquirir estabilidad y firmeza en el Yoga. Ahora quiere decir en el segundo capítulo, Sadhana Pada. Entonces queda claro que se está dirigiendo a discípulos que aún tenemos que transitar por el Pravriti, que no tenemos la vocación o no estamos aún preparados para el camino del Sanyasin, pero que sin embargo podemos ir transitando la senda purificadora del Yoga. E incluso en un texto relativamente reciente, en lo que relativo puede significar estas tradiciones, que es el comentario atribuido a Shankaracharya, al Yoga Sutra y al comentario a su vez de Vyasa, dice en el segundo capítulo que, mientras las prácticas espirituales no hayan podido remover los kleshas y en la Dharma, la realización espiritual Prajna no se presentará. Así que Dharma, esta palabra tan central a la tradición de la India, que viene de sostener, quiere decir justamente esos principios que sostienen la existencia, fundamentos, y sin ellos no hay posibilidad de transformar una senda de transformación espiritual sin lograr a través de Dharma un cierto equilibrio psicológico-existencial. Por eso hemos destacado este valor. Les pido, si pueden por favor estar atentos a que no se abran los micrófonos. Por último, Yoga Shastra, Moksha Shastra, no tenemos que desarrollar demasiado, es clarísimo el Kaivalya es el Moksha al que aspira el Yoga Sutra, más allá de sus propias y específicas modalidades, ese deseo de alcanzar un estado de libertad y de realización. Por eso entonces cerramos esta introducción sobre lo que son estos cuatro lemas, estas cuatro expresiones que creemos que nos permiten hacer esa ubicación del Yoga Sutra dentro de la propia tradición viviente de la India. Y vamos entonces a buscar ingresar a lo que es el camino propio del Yoga. Raro que para ingresar al camino traemos acá unos dados para mostrar, pero bueno, ya vamos a ver de qué se trata. En realidad primero podríamos mostrar esto, luego vamos a mostrar los dados. Cuando comienza el Yoga Sutra, en el comentario que Vyasa hace al aforismo 1, nos da un panorama realmente o sinceramente desolador. Nos dice, nuestras mentes oscilan permanentemente entre la distracción, la dispersión por un lado, la inercia y la apatía por otro. Eventualmente, dice Vyasa, nos concentramos. ¿Pero qué nos concentra? Objetos que atrapan nuestra atención. ¿Para qué? Para esclavizarnos. Por lo tanto estamos atrapados y presos de nuestra mente y adicionalmente, lo que es peor, creyendo que estamos libres. O sea, más desolador no podría ser este panorama. ¿Cómo salir de ese estado? ¿Cómo abrir las puertas de eca grata o concentración? Esa es la razón de ser de todo el Yoga Darsana. Y acá tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de concentración, no nos referimos a lo que en el lenguaje coloquial significa una especie de gimnasia mental, sino que eso y mucho más. Implica lograr que nuestras vidas tengan un centro. Un punto en torno al cual gire el círculo de nuestra existencia y se ordena. Eca grata, que es el nombre que Patanjali da al primero de los estados mentales, tengamos en cuenta que cuando en la India hablan de mente, hablan de la totalidad de nuestra interioridad. Para los que siguen las tradiciones vedánticas, vendría a ser lo que en Vedanta se llama el antakarana, el órgano interno, toda la totalidad de nuestra psique, diríamos, en occidente. Entonces, desde esa perspectiva, eca agra, eca quiere decir uno, y agra en sánscrito quiere decir punto, pero también puede ser traducido como objetivo, fin, propósito, aspiración, podríamos agregar nosotros. Por lo tanto, el sentido de concentración es bien amplio. Y esa es la gran pedagogía de lo que Patanjali va a llamar, y que ustedes tienen aquí, en la parte inferior de esta escalera del yoga, lo que se llama el Vajiranga, o yoga inferior, o yoga externo, con esta idea de que por ser inferior tenga que ser descartado, porque como lo vemos ahí en la imagen de la escalera, los peldaños inferiores de una escalera no pueden descartarse, porque si no, no podemos subir hacia los peldaños superiores. Adicionalmente a lo que Vyasa nos decía, el Sutra 15 del segundo capítulo nos dice, Dukameva Sarva Vivekaja, o Vivekinaja. Para el sabio, todo es dolor. Y aquí Patanjali, podemos decir que habla, no sabemos si como discípulo o como maestro del Buda, o quizás como condisípulo del Buda, en ese Sanatana Dharma de toda la tradición de la India. Y esto articula con una de las tres definiciones clásicas de Bhagavad Gita, para que veamos cómo se siguen intercomplementando las Dharjanas, que define al yoga justamente en el capítulo 6, como Dukasam Yoga, Vyogam, Yoga Samyitam. Esto es, el estado de separación del dolor es conocido como yoga. Para eso Patanjali desarrolla esta gran disciplina de los seis pasos, miembros, angas, los yogangas, yoga-angas, que a manera de una rueda de ocho radios, justamente como el noble octuple sendero de Buda, es necesario echar a rodar y hacer con ella un movimiento circular centrípeto, que vaya hacia el centro, para compensar ese movimiento centrífugo de otra rueda, la rueda del Samsara, que más que rueda, podríamos decir propiamente que es una trituradora, la trituradora del mundo doloroso en el que vivimos. Está desde ya más allá de nuestra presentación, indagar sobre la profunda numerología que tiene la literatura tradicional de la India, pero no quise dejar de mencionar que el cuatro, que caracteriza los primeros cuatro pasos del yoga, sobre los que queremos reflexionar con más profundidad hoy, constituyen el número de la perfección terrenal, los cuatro puntos cardinales, esos que hacen que el Dharma se establezca en las experiencias concretas de la vida. Y por eso el cuatro abunda tanto en la tradición de la India, cuatro son los ideales de vida, los estadios de vida o ashramas, los cuatro estados de conciencia con el turía, el cuarto como el central, los matras de la Mandukya Upanishad, los cuatro pilares del Vedanta, de la práctica del discípulo que los tenemos acá, que justamente es la Sada Nachatustaya. Patanjali desarrolla entonces su programa no en cuatro sino en ocho, o sea en una estructura doblemente perfecta. Incluye las otras cuatro direcciones de los puntos cardinales, y por lo tanto en las ocho direcciones de la vida hay un aspecto que está cubierto por el yoga. El yoga es esa especie de paraguas, o esa especie de soportes, de pilares, que colocamos en los ocho rincones de nuestra existencia para poder elaborar el edificio de nuestra vida. Y les traje los dados justamente porque en el famoso juego de dados tradicional hindú, que como ven no son cubos sino que son rectangulares, esos dados con los que los pándavas fueron engañados y se les arrebató el reino, el cuatro es el número ganador. Luego le sigue el tres, el dos, el uno es el más perdedor, y en base a esto incluso fue estructurada la noción de los yugas dentro de la simbólica temporal de la tradición de la India. Pero aquí pasamos ahora del cuatro al cinco, porque el yoga externo, el vajiranga, se compone de los cuatro primeros pasos, yama, niyama, asana, pranayama, y el quinto que es pratyahara, recogimiento. Y aquí hay un cambio de perspectiva, y por eso les traje la figura de la pirámide, que es la que muestra la aparición del punto número cinco. Una dirección adicional, es la dirección del recogimiento la que va a hacer que ese cuadrado sobre el que se asienta la práctica inicial, ahora transite hacia el interior, y transite hacia el interior y empiece a transitar a la vez hacia lo superior. Como decía San Agustín, ¿no? Recuerdan el camino, dice, va de lo exterior a lo interior, y de lo interior a lo superior, los dos planos de la existencia, el horizontal y el vertical, que se encuentran en pratyahara. Por eso es una práctica tan importante. Y es la que va a dar la puerta de acceso al llamado antaranga, o yoga interno, o samyama, como lo llama el yoga sutra en el tercer capítulo, en el sutra siete y en el sutra ocho. Y cerramos esta parte volviendo a insistir con la importancia que tiene el llamado yoga externo, porque pedagógicamente a veces vemos muchos practicantes que lo menosprecian, lo dejan de lado, porque están abocados exclusivamente a los últimos pasos, a la meditación, a la concentración. Y la verdad que esto a veces denota, además de que denota una influencia cultural que tenemos, un problema que tenemos con las formas pedagógicas básicas en nuestra cultura, denota una visión, hasta diría infantil o adolescente. Sería como pretender conseguir dulce de leche en el supermercado, despreciando el envase que lo protege, lo transporta y permite nuestro acceso a él. Solo podemos acceder a él porque está ese envase. Y lo vamos a desechar solo cuando hayamos conseguido la interioridad. Solo en ese momento es que pierde importancia el yoga externo. Cuando uno puede estar establecido ahí, en el escalón seis. Mientras tanto, son los cinco pasos del Vajiranga, la base y la figura plana sobre la que se asentará la solidez del edificio del Yoga Dharjana. Ese templo, por eso en la India todos los templos tienen sus bases cuadradas, ese templo se desmorona si pierde ese sustento bajo esta cuádruple disciplina que Patanjali nos desarrolla. Vamos ahora a detenernos un poco en cada una de ellas, en algunas orientaciones básicamente, reflexiones, ideas que estamos tratando de compartir con ustedes a partir de los años de experiencia de lectura y principalmente de pedagogía, de enseñanza, porque uno aprende mucho enseñando y es una gracia poder tener esa oportunidad. Como hoy hemos escuchado en la primera presentación, el objetivo de Patanjali es, a través de este yoga externo, regular y orientar nuestra estructura mental y emocional. Porque si ella no es regulada y orientada, el yoga será una aspiración idílica, romántica, pero que no va a poder enraizar en nuestras vidas. Y acá me detengo en yamas y niyamas, y la experiencia pedagógica me muestra que desde ya todos los conocen, todos saben cuáles son, pero la práctica pedagógica me hace preocupar porque a veces tomamos a los yamas y niyamas como una especie de código de convivencia que firmamos cuando ingresamos al club del yoga, estamos todos de acuerdo en que tenemos que ser buenos, en que hay que practicar a gimsa, que no hay que robar, no hay que ser corrupto, etc. Pero a veces firmamos la adhesión, ingresamos al club del yoga y nos olvidamos que no son simples adhesiones a preceptos o normas porque Patanjali no busca primariamente generar buenos ciudadanos. Para eso están los dharmas astras, propiamente dichos. Son prácticas para el sadhaka. Satyananda dice claramente, practicando los yamas suprimimos las tendencias egoístas y abrimos campos de experiencia. Entonces son prácticas permanentes. Son prácticas que nos ponen en contacto con incorporar todo esto al mundo del espacio y del tiempo dentro del cual nos movemos. Dijimos ya antes que la mente tiende o a estar dispersa o a estar inerte. Y por lo tanto no podemos dejarla librada a que practique cuando tiene tiempo, cuando todo fluya, cuando los planetas se alineen. El río fluye porque tiene un cauce. Hizo mucho trabajo el río para generar ese cauce. A veces queremos dejarnos fluir sin tener el cauce que nos dan, llamas y ni llamas, y les aseguro que en esos casos el agua del yoga se va a ir por cualquier lado y se terminará agotando. Fluye en el río un nadador experimentado cuando se tira y sabe cuándo tiene que nadar y dejarse llevar. Un nadador que está aprendiendo a nadar no puede tirarse al río y dejarse fluir porque seguramente va a terminar ahogado. Así que llama, que tiene en común llamas y ni llamas y luego pranayama también. Tienen en común la palabra llama del sánscrito que quiere decir controlar. Controlar, ojo, es una palabra técnica con un significado muy preciso que a veces en el lenguaje coloquial se confunde. Controlar quiere decir capacidad de dirigir. Dirigir la agenda de nuestra vida con determinación, con precisión, darle un espacio y un tiempo al svadhyaya, a las enseñanzas sagradas, a la autoindagación, a la Ishvara Pranidana, a la devoción, a tapas, todos los distintos contenidos de este gran programa pedagógico de cuatro pasos que es justamente los llamas que nos permiten lidiar con el conflicto de la vida. Y por eso que son prácticas permanentes, porque permanentemente va a haber conflicto en la vida. Atentos que a veces nos quedamos atrapados en un limbo y decimos no, todo va bien, todo fluye. Puede ser que todo fluye luego de un gran proceso. Pero atentos, porque a veces es una de las maneras que tiene la propia mente con su inercia de volver a encerrarnos en la conciencia egocéntrica que en el diagnóstico que hace Patanjali y con él toda la tradición india es justamente el gran obstáculo de la vida. Todos estos están basados en el Ajimsa. No vamos a desarrollar con profundidad hoy cada uno de estos solo saber que no es sencillo el Ajimsa. Nos lo han dicho todos los sabios. Y es el que prima y guía a todos los llamas y ni llamas. Y un simple ejemplo a veces que lo vemos mucho en las clases, los practicantes confunden el segundo paso del llama, el satya, la honestidad, con decirle a cualquiera cualquier cosa en cualquier momento sobre el texto de decir la verdad. Y esto es tan central y tan propio del ser humano desde Patanjali en adelante que Vyasa en su comentario le dedica una larga nota al respecto, no la vamos a leer, si quieren vayan ustedes y leanla, es el comentario de Vyasa al Sutra 30, en el que advierte que ejercer la palabra con violencia no solo no es satya, sino que es una de las peores prácticas que todo ser humano puede llevar adelante y no les comento en detalle las cosas que dice Vyasa al respecto. Por lo tanto, por eso yo en los cursos lo que hago es darle a los practicantes, a ver, creo que la tenemos acá, la libreta del practicante, porque cuando pregunto ¿Practicaron? Sí, siempre me contestan ¿Qué hicieron de Asana? ¿Qué hicieron de Pranayama? Y olvidan en el diagrama de sus semanas de aprendizaje que tienen que darle un espacio a la práctica de Ajinsa, de Satya, de Asteya y de las restantes Yamas y Niyamas. Y aquello a lo que no le demos un espacio en la agenda de nuestra vida no va a aparecer porque la mente vuelve como un resorte a sus viejos lugares permanentemente. Por eso incluso quienes a su vez son profesores o tienen estudios de yoga les sugerimos hagan actividades semanales, mensuales, anuales, en que organicen la práctica, estimulen la práctica de Yamas y Niyamas. No dejarlo librado a la aparente espontaneidad que no es la improvisación del maestro eximio sino que es el estado anárquico de la mente a veces. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Patanjali nos da un verso en el que coincide con Bhagavad Gita y dos claves. Aviasa, práctica sostenida durante largo tiempo con dedicación, con devoción, Satkara, dice Patanjali, con seriedad y sin interrupción. No importa con cuánto me dedico pero sí que no lo tengo que interrumpir y que lo tengo que sostener a lo largo del tiempo. y todo esto nos trata de mostrar y bueno, los cuatro pilares que le agrega Patanjali, fe, memoria, energía y conocimiento intuitivo, fe, energía, memoria y conocimiento intuitivo, que son los que permiten que el mundo de Yamas y Yamas, Asanas y Pranayamas se instalen en nuestra vida. ¿Por qué todo esto? Porque el gran trabajo está en la mente, como han comenzado a escuchar en este congreso y como creo van a seguir escuchando a lo largo de las diversas ponencias. Adicionalmente, Asana y Pranayama que deliberadamente lo estamos poniendo aquí en singular, no solo porque es la manera en que Patanjali lo menciona, sino porque queremos destacar un aspecto que hace a Asana y Pranayama que es sacar a la práctica del mat y llevarla al gran mat de la vida. Y en el gran mat de la vida, Asana y Pranayama tienen un lugar central, porque Asana es una postura vital. En español la palabra postura es muy clara, es tan rica como la palabra Asana, porque indica una manera en que yo me dirijo una actitud que yo tengo para abordar ciertos temas. Como dice la frase de Simer ahí que uso como estímulo, la mente nos impide comprender que somos siempre libres y por lo tanto necesitamos tomar ciertas Asanas, ciertas posturas vitales y con ellas movilizar nuestra energía vital, Pranayama. Prana es toda la energía vital, no es solo la respiración. Cuando tomamos una actitud, una postura y ponemos a través de Prana esa postura en movimiento, hacemos de la vida un rito. Esta es una noción central para la tradición de la India, para la práctica de todo practicante. No es solo el ritual que tengo ante el mat y que me permite lograr concentración y foco y dejar de lado las distracciones de la mente y los asaltos emocionales, sino que me permite estar presente. Asana quiere decir sentarse, detenerse y además tiene la raíz as que en sánscrito es la del verbo ser, quiere decir ata, aquí estoy, como dice Patanjali, la primera palabra del Yoga Sutra. Este médico del alma que es Patanjali o este gran pedagogo nos da estos elementos para establecer realmente en nuestras vidas esto. Fíjense, yo les hice un dibujito de como cuatro asanas de vida marcan cuatro experiencias vitales distintas. A la izquierda arriba el asana de yo estoy mal y tú estás bien, pobrecito yo. yo estoy mal y tú estás mal, estamos fritos, no hay salida, para qué. Yo estoy bien y vos estás mal porque encima no practicas yoga, no meditas, cómo vas a estar. Tres asanas de vida que nos siguen manteniendo encerrados en la conciencia egocéntrica. Arriba a la derecha vemos otro asana de vida, yo estoy bien, tú estás bien. De acuerdo a cuál de los cuatro casilleros nos plantemos en el gran ludo de la vida, el ludo es un juego que viene antiguamente de la India, van a ver que nos va a venir el resultado. Y prana y ama como discípulos uno de los prana y amas más importantes que tenemos en la vida es qué hacemos con el tiempo porque el tiempo es una de las formas más concretas de prana. Tal como logremos dirigir, controlar, hacer y ama de nuestro prana de tiempo va a ser nuestra existencia. Los griegos lo simbolizaron en dos palabras que yo ahí les grafiqué en dos caricaturas que era cronos, el tiempo que persigue y devora a los seres humanos o kairos, el tiempo del que un ser humano se apropia, marcha hacia adelante, ordena su vida y por lo tanto el tiempo marcha junto con él y el tiempo se convierte en alambique, en oportunidad de hacer esa gran cocción que es la vida. Desde ya las asanas en plural y los prana y amas en plural que llevamos adelante sobre el mat o desde el almohadón de meditación nos van a permitir poder seguir practicando después cuando salimos fuera del mat porque tenemos 17, 18 horas diarias por 7 días de la semana sin contar dejemos de lado los sueños ahora que son otra historia que necesitamos orientar y unas pocas horas de mat o de almohadón no van a alcanzar si desde ellos no llevamos estos principios a la totalidad del vivir. Por eso haciendo una práctica intensiva como dice Patanchali practicando los yogangas eliminaremos las impurezas y va a aparecer Prajna el conocimiento intuitivo hasta que en algún momento viveca la lucidez del discernimiento el discernimiento que ve claro penetre dentro nuestro y pueda ver nuestra realidad y la de los que nos rodea y de esa manera poder trabajar por el bien de nuestra existencia y por el bien del mundo. Fíjense que India se hizo grande gracias a las asanas que tuvo a lo largo del tiempo una de ellas maravillosa Vasudeva Kutumbakam el mundo todo es mi familia India se instala en esa asana a lo largo de su historia y por lo tanto deriva energía hacia eso fíjense una circunstancia contemporánea India ha regalado sin haber podido vacunar ni siquiera al 5% de su población ha regalado vacunas a sus vecinos Bangladesh y muchos otros siete países necesitados de su alrededor ha regalado no ha provisto como Argentina que las compró ha regalado porque sabe que no pueden acceder a ellas ¿por qué? porque tiene conciencia de este asana Vasudeva Kutumbakam el mundo es nuestra familia y por eso es la compasión el signo de la sabiduría esa es sabiduría del yoga del Vedanta de todas las darsanas por eso cerramos con esta imagen me recordaba cuando buscaba una imagen para cerrar la canción de Calamaro que dice no se puede vivir del amor y yo creo que no se puede vivir del yoga mat o del safu que podemos si sentados sobre el almohadón y sobre el mat descubrir que el mundo es el gran mat de práctica y por lo tanto hacemos del yoga un darsana una ciencia del vivir bueno estas son algunas de las reflexiones que quisimos traer hoy para con ustedes de lo que significa la enseñanza del yoga el eco que hacemos en ella así que desde ya si tenemos alguna pregunta oh que honor está Maite aquí en el 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 una gratitud Maite una de las grandes pioneras en nuestro país de esta enseñanza saludos Maite para allá para para Bariloche desde desde aquí desde Buenos Aires muchas gracias por tu trabajo de vida Maite si tenemos Lola alguna pregunta que podamos resolver en los cinco minutitos que nos quedan si Gustavo no veo preguntas mucho bueno agradecimiento hay una pregunta que quedó por aquí arriba de alma fugitiva que dice ¿cuál es la palabra para ser dotado de mente? Manaba 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 hombre es en realidad la palabra que quiere decir hombre entendido como ser humano no M A N A de corta A de ahí Manaba Dharma Sastra de ahí Manu el padre de los hombres y el que está dotado de manas la mente que se mueve y fluctúa Betina nos pregunta que le recomienda recomendación de Yoga Sutras con comentario de Vyasa en Español si existe Vyasa en Español la vieja edición de León Herrera de Perú no perdón la de León Herrera tiene el comentario de Bocha no sé si está disponible nosotros tenemos una traducción interna de la traducción de Harijarananda que tiene el comentario de Vyasa desde ya la traducción de Puyol cita algunos fragmentos pero yo suelo usar la de Harijarananda pero sé que no es una edición comercial bueno si alguien llega a saber la pone ahí en el chat Anabel pregunta Pratyahara entonces sería cuando ya tienes establecidas las cuatro escalas anteriores yo les di la imagen de la rueda una rueda gira porque uno es capaz de hacer presión sobre cada uno de sus ocho rayos a veces la imagen de la escalera puede ser en ese sentido engañosa y por eso la complementamos con la de la rueda porque en India las disciplinas son de práctica circular porque la vida es circular y circular no en el sentido de que se vuelve al mismo punto sino circular en el sentido de que se va ascendiendo en forma de espiral así que hay una relativa destreza en los pasos previos para practicar recogimiento pero también hay un relativo discernimiento claridad y discernimiento para empezar a practicar el primero de los pasos porque este es un círculo virtuoso que se alimenta centrípetamente o es un círculo vicioso que se descentra centrífugamente así que no es que uno termina yama y empieza ni yama tiene que ir practicando articuladamente y por eso la importancia que los profesores de yoga estimulen la práctica de yoga porque yoga como comenzó hoy la disertación del doctor Garote es que yuj quiere decir entre sus acepciones integralidad integrar todas las fuerzas de nuestra interioridad tenemos otra pregunta de Andrea Tanguerrini desde Ushuaia significado de cama y arta me imagino Ushuaeta pero es arta significado de cama y arta bueno eso es un poco largo pero son dos de los tres ámbitos de la vida donde debemos establecernos para agregarle a todos ellos dharma ahí tenemos otra vez el cuatro los cuatro órdenes de vida cama arta dharma y luego moksha en esos tres primeros tiene que ver con que nos establezcamos en saber cómo manejarnos con arta los bienes las cosas y por eso en la India aparece ahí la ciencia de la economía de la política con cama la dimensión de las emociones del placer y por lo tanto cómo somos capaces de canalizar el placer estético el placer amoroso para la realización guiados por dharma y en algún momento hacer de ese triángulo una perfección cuando aparezca la perspectiva de moksha pero bueno es una pregunta que daría para una larga explicación y aclaración ¿no? Muy bien bueno ya estamos en hora si te parece Gustavo la última pregunta de John Frank Sukari el yoga como darshana ¿hay un símil con la mística cristiana? tendríamos que profundizar más que en la mística cristiana en la tradición patrística cristiana y los órdenes de la vida las enseñanzas para la vida contemplativa por un lado y para la vida de realización en el mundo pero en todas las tradiciones encontramos que hay diversos ámbitos de la educación y de la formación de la persona solo que ahí bueno tenemos una dificultad dentro de la globalidad de la tradición cristiana con la gran impronta la fuerte impronta de la tradición romana y tendríamos que profundizar en la globalidad de la tradición cristiana incluyendo a las tradiciones cristianas orientales bueno perdón que algunas preguntas no podemos desarrollar con mucha amplitud justamente por el tiempo y porque tenemos que cerrar así que nos quedará para otra vez John poder profundizar un poco más en esa relación muy bien Gustavo Nati quiere decir algunas palabras si Gustavo una delicia escucharte ya desde tu entonación del mantra que pude sentir vibrar en todo el cuerpo me ha resultado delicioso escucharte y creo que todos los oyentes comparten lo que estoy diciendo muchas gracias gracias a ustedes por hacer posible este ámbito de reunir a tantos buscadores que necesitamos potenciar justamente todos estos saberes estas reflexiones y este conocimiento y si les parece cerramos simplemente con una pequeña invocación en este caso solo en español de una libre traducción de los cuatro primeros sutras del yoga sutra que utilizamos en las clases como marcando una perspectiva marcando una invitación a hacer del yoga un trabajo en el ahora y este canto que como les digo traduce los cuatro primeros sutras dice así ahora estamos en yoga yoga es el arte de serenar la mente y reposar en el propio ser eterno y así evitar la gran confusión harion muchas gracias y bendiciones para todos y todas muchas gracias Gustavo muchas gracias tenemos el receso de almuerzo nos vemos a las dos gracias Maite nuevamente muy honrado con tu presencia escucharemos a Maite a las tres de la tarde así que continuamos con el congreso muchas gracias Gustavo me encantó bueno muchas gracias bendiciones bendiciones para todos muchas gracias muchas gracias Shanti